¡Oh, no! Rompecorazones, gana 25 medallas, hago a fiestas ahora ¿Tú ya lo tienes? Yo ese todavía no lo tengo Ahí todavía no me sale esa mano Ya sé Te logrotea 10 mil puntos Te dan un año ¿Qué haces? Solo quieren que apague el Xbox Ya sé Pero con el ojo y te dan un logro, te lo juro Y te dan un mapa de hora de aventura y juego Todavía lo siguen dando Sí, güey Si lo apagas con el ojo Y lo detectas Y te lo dan Yo pensé que ya no estaban dando lo de los juegos Sí, ya ya lo hizo Ah, no mames Ah, pues luego pasas, este, captura de pantalla, güey, para ver cómo le hiciste, güey Kael Mande Ah, yo quiero jugar algo Hace el logro ese marco y jugamos el de hora de aventura que regalan ¿Sale? Yo lo tengo No lo hacen Tu papá no lo ha hecho Hazlo tú Para que te den el juego Y jugamos el de hora de aventura ¿Cuál? El que te regalan cuando la pasen Oiga, no lo tengo pa empezar No, no lo tiene No, no lo tiene Es en la casa Y nadie lo tiene No La mayoría no sabe de ese truco Ni en YouTube, ¿está? Ajá Solo yo me lo sé ¿Para qué te digo mentira? El ae Si no me dan el ogro vas a ver, te va a ir muy mal Ok, intentale para que veas Es con el ojo Debe estar abierto para que lo detecte la bolita del Xbox No, no, no Lo acabamos con el ojo Ay Si, güey Te van a dar el ogro Y me saco la chica, ¿qué va a pasar, eh? No pasa nada Nomás está en el ogro y el juego y ya Te vuelves a conectar Por eso hacen tesis Y le dicen que conseguiste un juego gratis Que no lo tiene, su papá no lo tiene Y ya compare juegos Y no aparece el de hora de aventura ¿Sabe que como papá no se pasa a mí Deja de la pregunta que me dijiste Papá, pues Ale, ese también te lo dan De hora de aventura y ese Te lo juro Solo por qué de mi amigo lo voy a hacer Espérame, solo no me pulsen No, ahora Acérdate el ojo con los dos dedos Y lo presionas contra la bolita del Xbox Dron cazador, enemigo en camino Perdemos B Atención, prueba B, enemigo en camino Perdimos, bravo Oh, no ¡Suscríbete al canal!